de la patrulla fronteriza para prevenir más muertes son insuficientes. Las condiciones en las que tienen a los niños son fatales. Buenas tardes, los saluda Adriana Yáñez con las escenas más importantes de este día y revelan la autopsia del segundo menor guatemalteco que falleció bajo custodia de la patrulla fronteriza. Su muerte y la de la otra niña migrante dejan al descubierto las pésimas condiciones en los centros de detención. Rosa María Orbeck nos informa. La familia del pequeño Felipe Gómez Alonso de ocho años pide justicia. Las autoridades federales mostraron el documento de la autopsia que indica que el menor falleció por influenza. Tienes mucha gente conglomerada que uno no empiece la gripa, que todo uno no les puede la gripa, pero aparte de eso tenemos la influencia, se lo pasa de una persona a otra, tarde o temprano vamos a tener este tipo de problema y más si los niños no se pueden expresar de una manera eficiente con la gente alrededor, más que lo que está pasando, o sea, es muy deplorable. Grupos pro inmigrantes y hasta los mismos demócratas señalan que los centros tienen una combinación tóxica para la salud de los niños, malas condiciones para dormir, acceso controlado a alimentos y agua y una variedad de factores estresantes, incluidas jaulas de eslabones de cadenas y guardias fronterizos. No sabemos qué atención de verdad están recibiendo los niños, hay tantos niños en custodia en este momento, no sabemos si hay tantos doctores suficientes para tratar tantos niños. Las nuevas pautas en estos centros requieren un examen médico más exhaustivo para los menores detenidos. También se pide el despliegue de agentes adicionales de patrulla fronteriza con capacitación en emergencias en áreas remotas. Pediatras que visitaron el centro aseguran que será insuficiente la atención por la cantidad de niños y sus condiciones. Vienen de una travesía muy fuerte, vienen caminando muchos kilómetros, muchas millas, con agua limitada, nutrición limitada y además del pasado de sus países que pueden haber desnutrición y malnutrición de donde vienen. Soy Rosa María Orbach, Noticiero Estrella TV.